Aquí entre Flor y yo Entre Flor y yo Masivo Masivo Hola chicas Hola Lili Hola Ya, 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 ya Vámonos, sube, ánimo a ganar, rápido, vámonos, voy a dejarlo aquí, giro. Vámonos, sube, ánimo a ganar, rápido, vámonos, voy a dejarlo aquí, giro. Vámonos, sube, ánimo a ganar, rápido, vámonos, voy a dejarlo aquí, giro, ánimo a ganar, rápido, vámonos, voy a dejarlo aquí, giro. Vámonos, sube, ánimo a ganar, rápido, vámonos, vano a ganar, rápido, vámonos, voy a dejarlo aquí, giro, giro, giro. Vámonos, sube, ánimo a ganar, rápido, vámonos, voy a dejarlo ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡No se aborre el sol y no se ha olvidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Masivo! 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 Hacia atrás, hacia atrás, hacia el frente